¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a mi última partida de Neon Down Una temporada que digamos que ya se puede ir rápido y que sinceramente no me da para nada de pena que se vaya porque sinceramente ha sido una temporada muy de sequía, ¿no? Ha sido una temporada muy flojita, la verdad las cosas como son, y sinceramente no ha sido una de las mejores que hemos tenido últimamente en este año 5 de R6, ¿no? Así que la verdad que si se quiere ir, que se vaya ya por mí, perfecto para la gente que no lo sepa, mañana, día 16, mañana martes, ¿vale? Sale la nueva temporada Crenson Hills, todavía no se saben horarios, ¿vale? Así que como digo, pues bueno, veremos a ver qué puedes hacer gente, vamos a jugar nuestra última partida en Neon Down, una operación que como digo ha estado bastante, bastante complicada, ¿no? A la hora de joder, expectación, por así decirlo mucha gente se ha cansado del juego por esta temporada, mucha gente se ha aburrido del juego por esta temporada, mucha gente se ha cansado del juego por esta temporada, más que nada porque ha sido una temporada muy, pero que muy seca, una temporada donde no han metido muchas cosas, una temporada donde le ha faltado contenido, ¿no? Ese contenido que realmente ha hecho que vea más gente, vea menos gente del juego, perdón Entonces, claro, vosotros os imaginaos Ok Toda que hay gente fuera, encuadrado Vamos a ver qué podemos hacer No quiero piquear, ¿sabéis por qué no quiero piquear? Porque a lo mejor puede haber una persona, un campero de, 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 de asco que dan, eh, campeando claraboya, a ver si sale alguien a ver si se puede llevar una kill, porque la verdad que no va a conseguir ninguna en toda la partida y, bueno, entonces por eso realmente no quiero salir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, gente, como digo en este caso estamos en el mapa de banco, vamos a ver qué podemos hacer Ok Tenemos aquí un drone Vale Es que me da miedo también quedarme en la puerta porque me pueden hacer un periphery y matarme fácil, chaves Entonces, no sé Tenemos a dos personas mínimo fuera de cuadrado, ¿vale? Eso os lo aseguro 100% Así que vamos a ver qué tal Es que lo peor es que parece que son de estos que aguantan, tío a nivel de, 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 de asquerosos ¿Sabéis? Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer Yo qué sé, si quieren aguantar Aguantamos aquí con un ángulo Mira este ángulo Yo sé que esa persona no me va a matar si ahora mismo me piquea Es imposible ¿Entendéis? Bueno, imposible no es porque si es bueno y sabe hacer un periphery y yo qué sé con solamente escuchar de un paso o lo que sea sabe dónde estoy o más o menos se lo puedo llegar a oler Me puede matar fácil, ¿no? Pero a esta peña no hay un trate, ¿eh? Si eres un pavo No, no, vale, vale Me había asustado, ¿sabes? Pero esta peña, tío Literalmente que van, tío Media hora, media hora para entrar al punto, tío Que esto no es una blanqueta a un punto de diamante hijo de mi vida, por Dios Pero esto qué es, tío Un poco, un poquito de por favor, ¿eh? Joder, macho Vamos a ver qué tal, tío 30 segundos No sé qué van a hacer, tío Qué pereza, ¿no? Vale Estamos en las ventanas Ok No sé si van a entrar No sé qué van a hacer Pero vamos No sé, tiene que ser ya Vale El último está en banana, ¿no? Ah, no El último dónde está El último ni pushear ni nada, tío Esto es de locos, bro Se ha quedado el último, creo, en el respawn o algo, ¿no? Campeando con la pipa Era la nova, tú Hostia Esta peña Tarda muchísimo en pushear Esta peña ¿De qué coño va, bro? Estoy de locos, ¿eh? Joder, macho Media hora para pushear para entrar Por una ventana y morir todo Porque realmente sabíamos Por dónde iban a entrar Porque quedan 15 segundos Pero esto qué es, chavales Por favor, no hagáis nunca esto Es decir, nunca hagáis eso Nunca esperéis al último momento Porque realmente Al último momento Cuando están todos vivos Me lo refiero Literalmente no esperéis Al último momento Porque literalmente El que tiene que atacar eres tú No soy yo Yo soy el defensor ¿Entendéis? Entonces, claro Es lo que te digo La verdad que está bastante Bastante complicado Sinceramente Que Joder Que ganéis así una ronda O que intenten ganar así una ronda Porque es que No sé, ¿sabes? No sé lo que intentan buscar La verdad Pero bueno La verdad que Bonita, bonita ronda Lecho Vamos a reforzar Vamos a reforzar Lo que es El tema de las trampillas De servidor y demás Aunque ya creo que va El kite Así que Pues bueno Me quedo aquí reforzando La verdad A ver qué puedes hacer Y bueno gente ¿Qué se ha parecido para vosotros Neon Dawn como temporada? ¿Dios? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Por qué? Yo como digo Ha sido una temporada Muy escasa de contenido Ha sido una temporada De Alejarse un poco del juego Una temporada para Tomar un descanso del juego Muchos de vosotros Amigos míos Muchísimos amigos míos Se han tomado un descanso del juego Esta temporada Y es normal Básicamente Nada de contenido Ha habido nuevo Por así decirlo Realmente un nuevo personaje Dos eventos muy cutres Y Y bueno Poquito más Es que poquito más Realmente lo que hemos tenido En esta temporada Gente Así que bueno El personaje que han hecho Un personaje Y los dos que deberían de hacer No ha sido bueno No ha gustado Entonces claro Que tú saques dos personajes Y uno sea malo Lo puedo llegar a entender Pero que el otro sea bueno De verdad Sabéis Si tú Saques un personaje Con la excusa De decir que Os vais a centrar más En mejorar el juego En sacar a un mejor personaje En centrarte Más en lo que es Todo del juego Y me sacas un personaje De mierda Y me sacas un contenido malo Realmente la excusa Que diste No sirve para nada ¿Entendéis? ¿Qué están aquí? Ok Están aquí en garaje Esta peña O le ha pegado Al guarden Creo que le ha pegado Al guarden Pero vamos No sé La verdad que Bastante extraño Sinceramente Cierran esta puerta Y no cierran esta Estos de locos Vale Le está pegando Lo que vale Le está pegando Al guarden Ok Entiendo Entiendo Vamos a aguantar Gente Vamos a aguantar Un poquito ¿Vale? Tenemos C4 Así que podemos Tirar C4 Vale Cuando entre A plantar Me la pego Me la pego La verdad He tirado mal C4 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo literalmente Intentan entrar Por la Por el bridge ese? Ah que no han abierto El otro bridge Claro Yo he tirado El C4 corto ¿Sabéis? Yo he tirado El C4 corto Claro Literalmente han abierto El bridge De Wow Como intenten plantar ahí Literalmente dos personas Se la pueden hacer Que cojones Claro Es que ahora Literalmente Lo están haciendo bien Yo no me esperaba En ningún momento A esta ronda F Pero yo no me esperaba En ningún momento Gente que hubiese Que hubiesen abierto ahí Que vayan a entrar por ahí ¿Sabes? La verdad que Muy XD Pero bueno No sé Una partida bastante Bastante clara Para acabar esta temporada ¿No? Pero bueno Lo que resume Realmente esta season Sé lo que te digo Rara De No sé De dejar de jugar No sé La verdad Sé que la define perfectamente Pues vamos allá Tercera ronda Lecho Estamos en la misma zona De antes Vamos a ver Que podemos hacer También te digo Voy a estar Yo creo más atento aquí Yo creo que van a volver A repetir el mismo sitio Así que Vamos a poner aquí un mute Vamos a poner otro mute arriba Vale Y yo creo que nos vamos a quedar Por aquí cerca gente Porque yo creo que van a hacer La misma la verdad Así que Bueno Nos quedamos por aquí ¿Sabes? Les tocamos un poquito Lo que ya ser Los cojones Y ya está ¿No? Vamos a poner aquí dos mutes Más que nada Para Por lo que os digo ¿No? Dificultarle a la hora De mirar con un drone Y demás De entrar Con visión Por así decirlo ¿Can you live for here please? Eh Vigil No verdad No tiene pinta ¿No? Te quedas Pingueas una trampilla Y te vas ¿No? Cuando la puedes abrir Para perfecto Vale ¿Quieren jugar de arriba? No Pues te voy a abrir la puerta Amigo Venga va Te dejo Dejo esto aquí ¿Vale? Te dejo Dejo esto aquí Venga va Los dejo No hay ningún tipo de problema Ya están ruseando Por aquí creo Están ruseando ya Por aquí gente Escucho Escucho pasos Voy a quedarme aguantando aquí ¿Vale? Este ángulo que es súper típico La verdad Me la pueden pegar Perfectamente fácil Así que bueno Ahora sabré que tal Para matar ese mute Para Para romper ese mute A ver si tiene que abrir Eso es ¿Vale? Se ha quedado sin drone Vale Pues la he roto Vale Toma Sabía que iba a estar Una persona ahí pegada ¿Sabéis por qué? Porque Para romper ese mute Te tenéis que acercar ¿Sabéis? Sabía que iba a estar Una persona ahí Soy Soy espectacular La verdad Buen C4 Buen C4 Me ha gustado Vale Vamos a aguantar este ángulo Ok Aunque Tenemos dos drones Tengo dos drones Al lado mío Literal Vale Vamos a querer Van a querer entrar También os digo No sé a quién Me habré llegado Llevado la verdad Pero Perfectamente podría ser Un cierre A meter una Ivana Eso nos viene Muy bien Sinceramente Vamos a coger este ángulo Ok Vale Ivana no es Vale Vamos a seguir aguantando Fíjate Se han ido para atrás Pues ha tenido que ser Una persona importante Gente Ha tenido que ser Una persona importante Porque ya te digo Se han ido para atrás Todos los que se han cagado Vale Vale Hay que haber cuidado Con mármol Que no venga para atrás Buena Ese villil Ok Vamos a cerrar un poquito Tengo ganas de jugar Vale Seguro Vale Bueno Ok Tengo un pavo aquí Ah los tengo los dos Arriba mía Vale Tengo los dos Arriba mía Vamos a ver si baja Ok Está bajando Vale Vale Uff Me la ha pegado bien Tío Me la ha pegado bien La verdad Bueno Por lo menos Lo he dejado a 5 de vida Literalmente Está súper tocado Está en súper low Pero Uff Me la ha pegado bien Tío No sé por qué No he quitado la repe Tío Pero bueno Ahí tenemos un mute Bastante interesante Y bueno Como digo Para tocar un poquito Lo que ya son los cojones Pues la verdad Que viví bastante bien Este eco Va a venir muy bien Gente Este eco Nos va a ayudar muchísimo Mirar Atentos No Pero que hace Pero que hace Literalmente La ha cagado Tú Vaya enteado Acaba de hacer Este señor Buena Uno injured Vale No tiene tiempo No tiene tiempo Eso es Inteligente lesión Inteligente lesión Vamos Bonito Buena Como el lesión Se ha ido para atrás Esto Esto es de locos Como se ha ido para atrás El lesión dice Vale Yo he matado El interés Yo he matado El que tiene el de Puzzer Me voy para atrás Yo no quiero saber nada Que buena Sí señor Vale Pues vamos a ataque Gente Sí señor Buena ronda Nice Están en la zona de abajo Gente Así que como digo Vamos a tomar open area rápido Ya ni le doy Ni a las cabras Esto es de locos Esto es de malditos locos Esto Ok vale Vamos a tomar open area rápido Son cuatro Así que vamos a aprovechar Directamente podría ir Por azules Pero yo que sé Siempre hago esto Así que Lo voy a seguir haciendo Trampillas cerradas Vale Vemos que todo esto Está limpio Y revisamos siempre El tema de las De las mesas Estas Básicamente porque Puede haber alguna rata Por aquí suelta Revisamos esto aquí también Por si hay alguien por aquí Perfecto Me encanta Revisamos aquí también esto Por si hay alguna rata Que ya me ha pasado alguna Que otra vez Yo que sé Hay una persona escondida Y ya ni me doy cuenta Revisamos también todo Lo revisamos todo bien Vale Y no hay nadie Perfecto Pues entramos Vamos a pichear ahora azules Vamos a pichear azules Vale Porque tienen que ir Ok Vamos a romper la cámara Esta Bueno locos Es que es lo que digo Ya no le doy ni a la cámara Esto Esto es impresionante Vale Son cuatro Así que eso es bueno Vamos a entrar Para azules Gente Vamos allá Han chapado azules Vale Han chapado azules Tienen No tienen nada Simplemente lo han chapado Con una puerta Aquí no hay nadie Perfecto Aquí hay una persona Vale Jugando Ok Fíjate Que me quiere romper A esta El pavo Está subocado Que le pasa Bien Vale Pues hay que echar al de azules Porque esta gente Le quiere pusear Vale Que no se extrañe Que me juegue agresivo Ya os digo Que no se extrañe Que me juegue agresivo El pavo Vale Lo tengo pegado Lo tengo pegado A mi izquierda Los tal drones Y me puse agresivo Este pavo Pero esto que es Bro Se lo han cargado No Vale Vale Porque me puse agresivo El pavo Este Literalmente Que sentido Tiene Eso Me ha pusado el pavo Delante No se Sabes No me pensaba Que me fuese a pusear Sinceramente A lo mejor He enteado Pero estaba buscando Un tron Porque basicamente Ahora el tron Se ve mucho Mucho mas claro Por así decirlo Pero bueno No se Esta partida Es la partida De Bueno De las ocasiones Raras Es que es lo que significa Neon Down Gente No entiendo La verdad Quiero que Abajo en los comentarios Gente Me digáis Como ha sido Vuestra última partida En Neon Down La habéis perdido La habéis ganado Como ha sido Una partida rápida Una ranked Una ranked No se Dejadme abajo en los comentarios Como digo Claro Tío Te lo juro Que me puse Ahí el pavo No se Este pavo No se trae nada Lo peor Es que vive Sabes Lo peor Es que sobrevive Bueno Ah bueno Lo que anima Que buen compañero Por dios Que buen compañero Si señor Que cojones Ha tenido La vao Que buena Con la smg Tu pequeña Hustia Me recuerdo Una cosa Que no puedo comentar Pero Te lo juro Que Hustia Que gracia Me hace El pavo Disparando Con una smg Así super pequeña Y todo Con fusiles Super gordos Hustia Vale Ha fallado Todo La falla Todo Nada Pero esto Está ganado Esto está ganado Así picantos Así como monos Perfectamente Se la puede hacer Pero ya no tiene tiempo Básicamente Así que Bastante Bastante Tercera ronda Ganada Me gusta Pues la verdad Que pinta bastante bien Esta partida Gente Nos vamos con un 3-1 A la siguiente ronda La ceniquitamos En ataque Bueno Me gusta ataque Gente La verdad que si Bueno Por lo menos Nos hemos quitado Del medio A esa persona Que era el jager Que estaba jodiendo Ahí bastante Fuertemente Y era un personaje Bastante Bastante peligroso Así que Vamos a pillar Otras Y vamos a salir Directamente Con la ronda Vamos allá Están en la zona De arriba Gente Vamos a ver Que puedes hacer ¿Vale? Están en la zona De arriba Yo diría Incluso De irles por la ventana Pero claro Pueden saltar Ahí fácilmente Y pueden irme Para abajo De los principales Y además Eso necesitaría Comunicación Cosa que no tengo En esta partida Que básicamente Mi temporada La neondana Ha sido esa Puro Giris Puras Ranked Un ranked Casuales Con Giris Y como digo Yo bien contento La verdad Pero bueno Esta operación Crimson Heads Ya os digo Que va a ser Una temporada Donde voy a jugar Con gente Todo el rato Voy a hacer Bastantes directos Y yo creo Que va a quedar Algo bastante Bastante guapo Yo creo Que nos podríamos Pegar incluso Una roseada Por aquí Yo creo Que si Wow Mira ese pavo De ahí Que cojones Hermano Pero 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 eso Que esto Hacemos una persona Que en ciber Ya este pavo Tú Como me sigue Con el rato De locos La peña Esta con los drones Le pasa Le pasa Algo fuertemente Lo juro Por Dios Vale Este pavo Va a morir Por el Por el este Ya te lo digo Yo Se lo voy a espotear Aunque sea Tío Pues yo que sea Pero vamos Vale Es que la cosa El problema Es que no tengo drones Gente Y este bandit Es un loco Y puedo que me puse Vale Tenemos a dos Prochados Aquí Vale Ha sido Recuida con ciber Porque ya ha abierto La ventana Y el bandit Ese está Loco Ok Ahora está Broneando No hay nadie Allí Parece ser Me parece que está limpio Vale Vale Ok Bueno No lo sé Me gusta Ok Lo tengo aquí pegado A mi derecha Buena Nice Que te hemos dado Pues espero que os haya gustado Esta temporada Espero que os haya gustado Este vídeo Esta partida Así que ya sabéis Que bueno Un like Una suscripción Sara Como dirija Me abajo En los comentarios Que os ha parecido Neon Down Habéis jugado Más al juego Habéis jugado Menos Porque Como digo Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao